A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla Juan Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico diario elaborado para el día 24 de mayo del año 2023. A continuación les presentamos nuestra tabla de tendencias premercado, donde al finalizar la jornada no se presenta ningún cambio representativo. Complementamos este informe técnico entregando algunos niveles importantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe diario anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a este informe técnico diario y antes de que comencemos, les recordamos que visiten constantemente su plataforma informativa. Allí van a poder encontrar todos los informes y noticias que diariamente impactan los mercados. Damos inicio a este informe técnico diario con la acción de ISA, que ya completa dos jornadas en puerta de la oferta, y en la última jornada habría abandonado su estructura alcista en este marco de tiempo. En cuanto a su primer nivel de soporte para este periodo diario, quedaría ubicado en los $16,000 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia cercana a los $17,400 pesos. Para este marco de tiempo, se establece una tendencia bajista. Proseguimos con este informe técnico diario en el índice MSCI Call Cap, con un soporte técnico ubicado en los $1,100 puntos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y una resistencia demarcada en los $1,180 puntos. Para este marco de tiempo, continúa una tendencia lateral. Estocástico ubicado a niveles de sobreventa. La acción de Bancolombia Ordinaria, con un soporte técnico diario ubicado en los $30,500 pesos. Y una resistencia técnica demarcada en los $33,200 pesos. Para su marco de tiempo diario, continúa una estructura lateral. La acción del Banco de Bogotá, que establece un soporte técnico diario ubicado en los $31,300 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $37,000 pesos. Para su marco de tiempo diario, conserva una estructura lateral. La acción de la BBC, que no registra operaciones desde el 17 de mayo. Soporte técnico ubicado en los $9,500 pesos. Este nivel que hemos resaltado en nuestros últimos informes. Y una resistencia cercana a los $10,800 pesos. Para su marco de tiempo diario, la tendencia continúa siendo alcista. Proseguimos con la acción de Celsia, que establece un nivel de soporte técnico ubicado en los $2,600 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $2,950 pesos. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia bajista. La acción de BHI, con un soporte técnico diario ubicado en un soporte técnico a los $1,600 pesos. Y una resistencia ubicada en los $1,840 pesos. Para este marco de tiempo, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Bolívar, con un soporte técnico diario ubicado en los $61,000 pesos. Y una resistencia demarcada en los $65,500 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se ha convertido en una resistencia técnica. Para su marco de tiempo diario, se mantiene una tendencia alcista. La acción del Grupo Argos Ordinaria, con un soporte para este marco de tiempo ubicado en los $8,400 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en los $10,000 pesos. Ya muy cerca a su promedio móvil de 200 días. Para este marco de tiempo, mantiene una estructura lateral. La acción del Grupo Sur Ordinaria, que conserva como resistencia técnica los $45,500 pesos. Este nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes. Y un soporte ubicado en los $40,000 pesos. Para este marco de tiempo, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Mineros, que establece como soporte técnico diario los $1,920 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y una resistencia ubicada en los $2,350 pesos. Para este marco de tiempo, la tendencia continúa siendo lateral. La acción del Grupo Nutresa, que conserva como zona de resistencia técnica los $63,400 pesos. Este nivel que vemos en esta zona. Y un soporte ubicado en los $58,000 pesos. Incluso ajustado a su EMA de 40 días. Para ello. Gracias. 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 Gracias.